Música Hola amigas, como están? Bienvenidos a otra clase más Miren aquí pueden ver que ya tengo formado los cuatro cuadritos Bueno que parecen que son círculos ahorita Los vamos a dar forma de cuadrado una vez que los unamos Así es la forma en que deben de quedar Yo los voy a poner de esta manera Así como están acomodados con los colores Dejando a estos que queden de diferente Este me quedó un cuadrado en medio y este me quedó como una cruz Ahora alternando puse aquí la del cuadrado y aquí la de la cruz Entonces de esa manera es como se van a acomodar los cuadros Y la manera en que los vas a pegar va a ser en esta área Donde dejaste los aumentos los vas a unir uno a uno Y la manera en que los vas a pegar es igual a como unimos aquí en el centro de los cuadritos Entonces sigan esas indicaciones y nos vemos ya que estén todos los cuadritos pegados Bueno aquí yo ya uní los cuatro cuadros Y como pueden ver aquí siempre se va a levantar por la unión Entonces lo que voy a hacer aquí ya es bloquearlas Recuerden que ya tenemos como bloquear Ya sabemos como bloquearlo Es meter nuestras prendas en agua de suavitel Estirarlos, ponerlos en una pieza Que queden bien agarraditos con algunos ganchitos o agujas Para que no se te mueva y esto quede completamente estirado Bueno aquí ya tengo la pieza ya unida como les digo Completamente en agua con suavitel No le echo jabón nada más se pudo suavite Y de aquí no le he cortado todas las hebras Y si quieren no las corten porque pues como va a ser este Para la funda nada más corten en lo indispensable Como ustedes vean Bueno entonces una vez que ya las tenga así Lo que voy a hacer es ponerlo en pilar Que saque toda el agua Y ya después ponerlo sobre un piso Ya sea en una cosa de goma Como las que haces de ejercicio si es que la tienes Y si no pues en una toalla Bien estiradita agarrada con agujas o ganchitos Una vez que ya tenemos Vienes que se ha estirado bien el agua Que ya no tiene mucho agua de esto Ya lo vamos a poner a secar Y ya lo pones y lo estiras En una base en el que pueda quedar allí En este caso yo usé esta Camita para hacer ejercicios Y le puse mis bloqueadores Para que quedara estirado Y aquí vamos a esperar A que seque bien completamente Y una vez que seque Así se va a quedar ya Ya no se nos va a engañar Ya no va a pasar nada Y así es como se ve ya Entonces vamos a esperar A que pase ese proceso Mientras empezamos Como vamos a hacer La parte de atrás De este bonito cojín Bueno pues vamos a empezar Como pueden ver aquí Ya tengo yo terminado Los cuadros Y los tengo unidos Aunque aquí me he estado Dando cuenta Que cometí un error En la unión Poniendo estas dos partes juntas Esta debo ponerla aquí Y esta debo ponerla por lado Para que me quede En contraste Esta es una cosa Que voy a arreglar Para que no me queden Igual los lados Y el cojín pueda lucir Mucho mejor Esta va a ser la parte Una de las partes Porque puede tener Doble vista Y aquí ya lo pueden Atomar En la parte de frente Tejimos todo esto Con punto jersey Y los aumentos Fueron cuando estuvimos Haciendo los triángulos En la parte de en medio Para la parte de atrás O así La parte de atrás También vamos a seguir Haciendo Por partes En esta ocasión Vamos a hacer los triángulos Pero con los aumentos En la orilla Y haciéndolos De una sola parte De estas Vamos a hacer Cuatro partes Que queden De la misma medida Se acuerdan Estas rayitas Que dejamos Que son las que nos ayudaron A unir Y que las que indicaron Las partes Ahí vamos a hacer Este tamaño Pueden ver Que nos quede De este tamaño Del mismo ancho Y el mismo largo A mi me llevó Tomarlo de cinco Vueltas Cada una Tanto de ir y de regreso De un color En combinación Y al principio Le hice estas Dejándome En total aquí Veinte puntos Cuando llegué A veinte puntos Ya empecé A separar De cinco En cinco En cinco En cinco En cinco En total de vueltas Aquí No tomando Estas dos primeras Fueron Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Es decir Diez vueltas Para el color De principio Y cinco Para cada una Para seguir Haciendo Esto De estos Y repito Vamos a formar Cuatro Para después Formarlos nuevamente En unión Aquí O la misma Unión Que han hecho Desde que han unido Estas Las vamos a Volver a unir Vamos a formar Otro cuadro Grandecito Igual a este Los vamos a cerrar Completamente Y aquí Ya depende Tú Si quieres Ponerle Una almohada Del mismo tamaño Del cofín Que vas a hacer Prepararlo Tú mismo O si ya tienes Un cofín Ya listo Nada más Lo puedes poner Para Vamos a ponerle Cuatro montas A los lados Para que esto Se vea Muchísimo Más bonito Aún Entonces Ahorita te enseño Cómo es Hacer los aumentos Por los lados Y recuerda Es nada más Darte la base No te voy a enseñar Todo Porque Pues sería muy tedioso Pero Todo el aumento Va constantemente De De este Técnica Ahora tú sabes Si lo haces Como yo De muchos colores Porque como va a ser Doble vista Quiero que la parte de atrás Se vea de este tono Si lo haces De un solo color O lo haces De muchos colores También Para que Tu diseño Se vea también Un poquito colorido Y aparte Te vas acabando Todos esos sombrantes De estambre Que tienes en casa Entonces Empecemos Al igual que Como empezamos Los triángulos También vamos a empezar Al igual aquí Como forma de triángulo Usando una pequeña Hebra Para empezar A formar Tres puntos Llevamos Llevamos Y tres Así nos deben De quedar Aquí vamos a estar Usando El punto Este Que se le llama Punto Santa Clara Que viene Formando también De puro Punto Derecho Y Va haciendo Tanto Punto Derecho Por Por la parte De ida Como la parte De regreso Entonces Estoy formando La muestra No estoy haciendo Estes Quiero enseñárselos Con un color claro Para que entiendan Lo vamos a hacer De esta manera Vamos a pasar Sin tejer Este punto Y el siguiente Punto Lo vamos a poner En derecho Vamos tomando Los puntos De esta manera No de esta Manera continental Sino vamos a tomar El punto Inglés Así se teje En técnica Inglesa Y este punto Derecho También Porque vamos a tomar La forma inglesa Para que no les quede Tan apretado Y este Les quede mejor Pero si ustedes Lo quieren hacer En la técnica Que ustedes saben Háganlo Aunque yo les digo Que de esta manera Es mucho más fácil Y más Queda más rojito El punto derecho Ya dejamos Los tres puntos Tejidos Completamente Punto derecho Y por esta parte Se le van a ver Puntos de revés No importa No afecta Vamos a tomar Nuevamente Punto Sin tejer Y entre El medio De estas dos Abritas Hay una Pequina Quiero que se vea Bien Y entendible Queda Esta Esta Que queda De la parte De atrás De Pues del tejido La vamos a levantar Y vamos a sacar El punto derecho Eso es Luego Hacemos La primera Que empieza Y sacamos Punto derecho Y Punto derecho Ahí está Vamos a hacer El escándalo La primera Vuelta Así Tiene que hacerse Así Y hemos hecho Un aumento Tenemos tres puntos Con esa levantadita Del punto Hemos quedado En cuatro Pero nada más Hicimos un aumento Cada que empezamos No al final En la siguiente Vuelta Vamos a hacer Exactamente Lo mismo Vamos a repetir Pongo Mis hebras Pasando Sin tejer Abierto Y vuelvo a tomar Esta hebrita De este lado Me levanto Saco El punto derecho Para hacer Otro aumento Por esta vuelta De regreso Quedo el aumento Y sigo Tijiendo Mis puntos Derechos En En mi Teneza Y ahora Ya hemos obtenido Cinco puntos Dos Cuatro Cinco Paso Dejo la hebra Así en frente La paso Sin tejer Nuevamente Esta otra Como es Voltada Empiezo Vuelvo a levantar Nuevamente La hebra La saco Para hacer El aumento Y el resto De puntos Los volvemos A tejer En punto derecho Ahí está Y aquí Cada vuelta Va a ir aumentando Uno Acuérdate Aumentándolos Nada más Al principio Voy a pasar Punto Sin tejer Saco Hebra De abajo Para hacer El aumento Dejo Mis derechos En Teneza Inglesa Este último Lo puedo tejer Como continental Que viene siendo El punto De orilla Y cada una De las vueltas Vas a hacer Exactamente Así Hasta llegar Hasta el largo Que necesitamos Para nuestro tejido Te vuelvo a repetir Lo puedes hacer En cuestión de combinaciones Haciendo muchas combinaciones O de un solo color O de todos los colores Que quieras Y aquí Tu creatividad Va a contar Muchísimo En esto Y como ves En cada vuelta Vamos aumentando Uno Llevamos Dos Cuatro Seis Ocho De empezar De tres Y al poquito De vueltas Se han completado Con ocho Es decir Si empezamos Con tres Y llevamos ocho Quiere decir Que llevamos cinco vueltas Y esta sería La vuelta Número Seis Y así Vamos aumentando Vamos aumentando Vuelta tras vuelta Vuelta tras Toda esta Hasta que Doñamos Lo que quiera Y como ves Este es mi diseño Así voy a hacer Yo las combinaciones Voy a formar Cuatro piezas Ya que aquí Una Me faltan tres Y de aquí Es como vamos a seguir Para seguir Uniendo Ya que tengamos Los cuatro Lo vamos a unir De aquí De esta manera Luego les digo Que lo vamos a hacer Unión Primero vamos a trabajar Con las cuatro piezas Y nos vemos Hasta que los tengamos Terminados